Las nuevas tortillas Rapiditas Ideal se hacen en cinco fáciles pasos. Queso, jamón, sartén por un lado, sartén por el otro y a comer. Tan Rapiditas que me dan tiempo para mí y mis amigos. Disfruta las exquisitas Rapiditas Ideal y soluciona tus comidas a cualquier hora del día. Rapiditas Ideal, qué rico tener tiempo. Gracias por ver el video.